La fórmula de la ecuación de segundo grado es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac parquio 2a. Por favor, repítelo. Equipo a menos b menos raíz cuadrada de a cuadrado menos 4ac parquio 2a. Venga, la fórmula para resolver la ecuación de segundo grado es menos b más menos raíz cuadrada. Por favor, ¿lo puedes escribir conmigo? Es que no la vas a aprender si no la escribes. Escríbela, no. Escríbela ahí en un papel. No, ya sé que la tienes. Y yo tengo la pierna, pero para ejercitarla la tengo que mover. X igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a. No sé quién nos ha enseñado que haciendo las cosas una vez se aprende. Eso es falso. Se aprenden y se olvidan tal y como se aprenden. Para dominar una cosa hay que repetirla muchas veces. La ecuación para resolver la ecuación de segundo grado es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac partido 2a. ¿Verdad? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Se llama la c? Sí, 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 claro. Claro, campeón. Cópiala. ¿Alguna vez? Me la sé. Yo me la sé todo. Yo lo veo una vez y yo me la sé. Yo soy súper dotado. ¿Pero el nuestro? Venga. No, no tienes que saber la pizarra. La fórmula para resolver la ecuación de segundo grado es... A ver, dime, que la sé a ver. ¿Verdad? Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido 2a. Vale. Otra vez. Copia. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido 2a. Copiala otra vez. Ahora lo que acabamos de hacer es unir dos neuronas que tú tienes en tu cerebro con la ecuación de segundo grado y la fórmula. Bueno, la fórmula era en varias neuronas. Vamos a poner que va en 3. Y lo que estamos haciendo es reforzar cada vez que lo repetimos las conexiones que hay entre las dos neuronas. Y tú ahora déjate copiarlo. ESA. Ese refuerzo que has hecho a esas neuronas se va a ir y se va a borrar. Se te va a olvidar. Otra vez. La fórmula para resolver la ecuación de segundo grado es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido 2a. La cera pulir cera. La repetición. Otra vez. La fórmula para resolver la ecuación de segundo grado es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido 2a. y luego para mantenerla no vale con decir ya y se acabó. No es suficiente. Igual que los músculos. Si no los ejercitas pierden la tensión se vuelven fofos y flácidos no miran los trices de la gente con esto hay que hacer lo mismo. Para que siga esto estando tenso y que te acuerdes tienes que repasarla. ¿Cómo? Haciendo ejercicios y no te cuesta nada cuando vayas al baño te la pegas en el cristal la fórmula y cada vez que te peines la pides. No pasa nada. No está prohibido por la ley. Ahora, ¿cómo se usa? Es más divertido todavía. Pues voy a hacer un truco de magia. Gracias.